de esa oportunidad, ojalá. Y a ver, en el Callao y a una mamá hablando de padres, de madres, una madre desesperada. Como van a ver más adelante en el programa, los depredadores se pueden ocultar bajo el rostro de un profesional supuestamente educado, con título, ¿verdad? Una profesión reconocida. Se pueden también ocultar en el rostro del buen vecino que vive en la vereda del frente, como es el caso de Roberto Simón Capillo, el vecino de la señora a quien nos vamos a identificar esta noche para proteger la identidad de sus hijas, que iban a la bodega y esta persona se ganó la confianza de las criaturas de nueve y once años porque les regalaba golosinas, a veces moneditas para que vayan a jugar a las maquinitas que tenía él mismo en su negocio en la trastienda. En fin, el buen vecino, padre de familia, padre también, esposo, un buen día, un buen día, él va y las busca al parque, a la hermana menor la deja en el saltarín y a la mayor de once la sube un mototaxi con amenazas y se la lleva a un hostal sauna. Gracias a Dios, el administrador del hostal, al verla con la niña, sospecha y le dice, no, es mi hija, ya viene mi esposa. Y el administrador no quiso darle esa habitación y en el trámite de que si te doy, no me das la niña, a ti no, a escapar. Pero ya había pasado por el manoseo de este sujeto en el mototaxi que le dijo, tú dices algo y yo le agarro con tu hermana. En fin, enterada de todo esto, la madre denuncia, denuncia, pero no solamente está el testimonio de la niña, el testimonio de la madre y el testimonio del administrador que tiene la conversación con él. Están los videos porque todo está grabado. Está grabado el momento en que llega al hostal con la niña, tiene esta conversación con el administrador. Entonces nosotros nos preguntamos cómo es que hasta la fecha la fiscalía ni siquiera lo ha citado a este sujeto. Esto está solamente como un tema de investigación. Y claro, al día de hoy, como les va a contar Richard Apolo en el reportaje, Roberto Simón Capillo está no habido. No ha habido. El sujeto que pretendía llevarse un sauna y a una habitación a una niña de 11 años. Richard Apolo. Es el interior de un hostal en Morales Dugares, en Carmen de la Legua, en el Callao. Y este hombre, parado en la recepción, mira alrededor del lugar. Parece cerciorarse que las cámaras de seguridad no registren su rostro. Pero es tarde. Una de aquellas cámaras logra captar la cara de Roberto Simón Capillo, de 31 años de edad, intentando al parecer, con engaños, que el administrador le permite ingresar a una de las habitaciones del hospedaje, en compañía de una pequeña niña de sólo 10 años. Con la única intención, al parecer, según las investigaciones, de violentarla sexualmente. Su mentalidad de él fue quererlo violar a mi hija. Esa es la intención de él. Porque a qué persona se le ocurre llevar una menor de edad de 10 años a un sauna, después que pida una habitación para que entre con él. La siguiente imagen de aquella tarde, registrada por la cámara exterior del hospedaje, capta la salida del sujeto y luego el de la niña, quien segundos después, corre, dejando atrás a Roberto Simón. Esta mujer a quien llamaremos Juana, y a quien le ocultaremos el rostro, en salvaguarda de la identidad de su pequeña niña de 10 años, dice que fue precisamente su propia hija, quien le confesó que desde hace semanas atrás, su vecino Roberto Simón no sólo la tocó indebidamente, sino además con engaños y bajo amenazas, decía, la pequeña, la llevó hasta el hospedaje. Pero la historia, según Juana, que tiene como protagonista a Simón Capillo, habría empezado desde julio, cuando Simón, aprovechando que tenía una tienda en su casa, donde muchas veces él mismo atendía, habría intentado ganarse poco a poco la confianza de la pequeña. Pero antes de eso, el sujeto le había dicho a mi hija que conoce a mi esposo, que son amigos, usted es hija de Agustín, yo le hice así. O sea, quería ganarse la confianza de ahí. Claro, entonces, como mi hijita, si no se ente así, yo soy su hijita, ya. Entonces, mi hijita se regresa a mi casa y así sucesivamente nosotros nos mandamos a la tienda, porque es la única tienda que está ahí. Precisamente esas idas de la niña a la tienda de Simón Capillo habrían sido aprovechadas por este para buscar acercarse a la menor y ganarse su confianza, regalándole, según Juana, golosinas y luego incluso dinero. Pero Simón, al parecer, no estaba contento. Quería más. Es así que había seguido a la niña de 10 años y a la hermanita de esta de 9 hasta los juegos del distrito, donde, tras abordarlas, Simón Capillo habría esperado que la menor de las hermanitas esté distraída en los saltarines para llevarse a la mayor de 10 años. Cuando mi hijita es inocente, subió uno al saltarín, entonces se pone a jugar mi hijita, salta, salta, como esos juegos se dan volantines ahí, al momento que mi hijita se da la vuelta, ¿dónde está mi hermana? Ya no la ve más. Ya no la ve a mi hijita. Y es que para entonces Simón Capillo, de 31 años, ya se había llevado a la niña de 10 con quien abordó un mototaxi. Dice Juana que dentro del vehículo empezaría la pesadilla de la mayor de sus hijas a manos de Roberto Simón. En el trayecto, cuando sube en la mototaxi, ¿qué le dice él a ella? En el trayecto, él empezó a amenazar de muerte a mi hijita. ¿Amenazar de muerte? Claro, a mi pequeña hija, le hizo tocamientos individuos en sus partes, en sus senos, le metió la mano dentro de su polo, de su polo de mi pequeña hija, le empezó a tocar sus senos y después sacó, le empezó a tocar parte de su parte síntima, con su piernita, todo eso, y mi hijita ha estado todo nerviosa, y le sacó un papel higiénico que le dice clímpate la lágrima y cállate la boca, tú no digas nada, de lo contrario, tu hermanita como está jugando en el parque, imagínate todo lo que le va a pasar. Su hija le contaría que tras los tocamientos indebidos y las amenazas dentro de la mototaxi, unos minutos después bajaron del vehículo, y mientras caminaban hacia el hospedaje, Simón le dijo que una vez dentro del lugar, no contradiga lo que él le diría al recepcionista, una mentira que la pequeña de 10 años debía seguir sin chistar. ¿Qué le dice él al recepcionista? Él le dice que es su hija. ¿Qué es su hija? Que si le puede alquilar el sauna, para que entre con su menor hija, entonces el recepcionista le dice, pero, o sea, como ese, bueno, el señor dice que siempre entran también familia con niños. Pero al sauna. Al sauna. Pero él dice después que quiere un cuarto para que se entre a cambiar con mi menor hija. Esta imagen corresponde a una de las varias cámaras de seguridad, con la que cuenta el hospedaje sauna, donde se aprecia a Roberto Simón, hablando con el recepcionista. A pocos centímetros de él, se observa de espaldas a la niña de 10 años. Simón Campillo mira a la pequeña. Y en ese momento, dice Juana, es cuando el sujeto le dice al administrador que la menor era su hija. Y que por favor, le dieran una habitación en el segundo piso, para supuestamente, junto a ella, cambiarse ambos de ropa y bajar luego al sauna. Todo ello, mientras la niña espera en una esquina del mostrador de la recepción. Acá está el video, el video está bien claro, mira. Acá está toda su cara de él. Ahí está su cara. O es su gemelo. No creo que tenga un gemelo, él. Y ahí está intentando. Ahí está él, ahí pide un sauna. Ahí pide el sauna y pide una habitación para que entre con mi menor hija. La petición de Roberto Simón de ingresar junto a la menor a una de las habitaciones fue denegada. La respuesta, al parecer, puso nervioso al hombre de 31 años, que de todas formas pide aquella habitación para cambiarse de ropa y luego ingresar al sauna, con la que decía era su hija. Pero todo le salió, gracias a Dios, mal a Simón. Quien, como capta esta otra cámara, entrega al administrador una tarjeta de crédito con la intención de pagar. La misma que tiene problemas al ser pasada por la máquina. Tras lo cual Simón desiste y abandona junto a la niña el lugar sin perpetrar su plan. Esta otra imagen del exterior del hospedaje sauna registra la salida del sujeto de 31 años y detrás de él, la niña de 10. Y luego de pensarlo, corre dejando atrás a Simón Capillo. Pero yo me pregunto, imagínate si hubiese pasado. Eso. Mi hija no estaría donde está ahorita. Esa es tu preocupación, esa es tu... No, yo no puedo ni dormir, de verdad. ¿Qué sientes? No hay un momento que esté tranquila. No puedo estar tranquila. Me da impotencia ahora que también él está bien fresco caminando en las calles. Es un peligro para la gente, para la humanidad. O sea, ¿puede suceder? A cualquier persona sí está libre. Es como que si no hubiese pasado nada, pero él está fresco, el de la vida, él está caminando por ahí. ¿Qué pasaría si le hace igual a otro niño? Cuenta Juana que aquella tarde a la salida del hospedaje sauna, su pequeña le contó que aquel día corrió directo hasta su casa, donde presa del miedo. Y recordando las amenazas del sujeto, decidió no contar nada a nadie. Y si bien señala, ya veía desde entonces cambios en el comportamiento de su pequeña, jamás imaginó lo que en realidad pasaba. Hasta que una tarde, cuando la niña demoró en volver del colegio, la preocupación se apoderó de Juana. Y fue una revelación hecha por su segunda hija de nueve años, que activó las alarmas en la mujer. Yo lloro, y mi hijita, la menor de nueve años, al verme llora la mamá que tiene, le digo, tu hermanita no está, tu hermanita no está. Y ella se queda pensando, hazle este, hija, tú sabes algo. Le digo, me mira nada más. Y ahí donde me dice, sí, mamá, el señor de al frente nos ha invitado. Siempre nos ha dado caramelos, nos ha dado para jugar a la maquinita. ¿Cómo le digo? ¿Por qué tú no me has dicho eso? Minutos después, dice, aparecería su hija, quien ratificó lo dicho por su hermana menor. Eso sí, si bien contó los supuestos acosos que sufría por parte de Roberto Simón, cuando iba a la tienda, la niña al parecer por miedo, obvió el terrible episodio del hospedaje. Sin esa información, Juana fue a casa del sujeto, y al no encontrarlo, fue la esposa de este, quien la tildó de mentirosas, a ella y a sus dos pequeñas hijas. Sin saber lo del video, van a reclamarle a la familia. Claro, sí, vamos. Por estos... Por lo que él está dando caramelos a la niña. Hasta ahí era eso. Hasta ahí era eso. ¿Qué dice la familia en ese momento? En ese momento todos salieron, nos han escarrado un montón, que nosotros estábamos mintiendo, que yo he estado mintiendo, que mi hija también es una mentirosa, que yo quiero sacarles plata a ellos. Y la mujer gritaba que yo te voy a decir una contrademanda, que me iba a demandar a mí por difamación, porque su marido era bueno, que él está acostumbrado a invitar a los niños, que no le gustaba ver llorar a los niños, regalarles... Claro, él era muy bueno, tan bueno era que a una niña de 10 años se la va a llevar a la sauna. Al no tener el número celular de Simón Capillo, e intentando tener su versión, llamamos a su esposa, pero no tuvimos éxito. Fue así que nos comunicamos con el abogado de sujeto de 31 años, quien si bien negó los cargos por supuestos tocamientos indebidos a la menor de 10 años en contra de su cliente, el letrado se sorprendió cuando le comentamos sobre la existencia de los videos de las cámaras de seguridad del hospedaje. Algo que decía desconocerlo. Simón Capillo, al parecer, no le contó toda la verdad a su abogado. ¿Usted ha visto los videos, doctor? No, ¿cuántos videos sí? Porque no me lo van a hacer videos. Le voy a mandar una captura de pantalla para que lo vea. ¿Le parece? Ya, no me puede mandar los videos. No, porque eso sale en un reportaje, pues, doctor. No le puedo pasar. Correcto, doctora. Este sujeto, miren a su cara bien, señores televidentes, si están mirando el programa. Reconozco, quizás él estará acechando a otras niñas para querer cometer el mismo delito que quería cometer con mi hija, violarla. La preocupación ahora de Juana es que si bien los hechos se denunciaron el 12 de agosto y el caso de inmediato pasó a la fiscalía, pese al testimonio de la menor ante el Ministerio Público y pese a los videos de las cámaras, contra Roberto Simón no existe aún orden de detención. Rosario Sosieta es abogada, me ha estado escribiendo por WhatsApp, asqueada, como estamos todos, como lo que acabamos de ver. Y ella me hace anotaciones bien interesantes. Los pedófilos, los pedófilos generalmente se encuentran en lugares atractivos para los niños. Venden golosinas, en cabinas de Internet, en lugares donde hay saltarines y juegos para niños, en fin. Y lo que ella me dice es ¿por qué es que no se invierte en cámaras? GESEL, hay 70 en todo el país. Y los niños que pasan por experiencias traumáticas como estas, y peores aún niños que son violentados sexualmente y generalmente por personas de su entorno más cercano, personas a las que le tienen confianza, puede ser este vecino amable, el tío, el primo, el padre, el hermano, tienen que esperar hasta tres meses, hasta tres meses para pasar por una sesión en Cámara GESEL. Y Rosario me dice, valen 10 mil dólares, porque es que los gobiernos regionales, por ejemplo, no invierten en tener, tenemos 70, deberían haber 200, lo que me hace mirar con pavor la realidad de nuestros niños en el Perú. Si se necesitan 200 cámaras, imagínense ustedes. Nada, esperar, en este caso puntual, que se haga su trabajo, que la policía, cuando tratamos de víctimas menores de edad, no hay tiempo que perder, el tiempo es fundamental para actuar. Entonces, no puede ser que este sujeto, teniendo esta cantidad de pruebas, y yo no sé si esta criatura ya pasó por un examen, un interrogatorio en Cámara GESEL, y si no lo ha hecho, que pase para tener mayor corroboración, para actuar de inmediato. Porque este sujeto, si ha actuado así con su vecina, quién sabe si anda libre en plaza, buscando su próxima víctima. Es triste, Rosario, gracias por tus anotaciones. Gracias.